¿Cómo reproducir música desde el sistema multimedia? Reproducción de la radio. Para poder escuchar la radio, pulse sobre el botón Menú que encontrará en el Remote Touch del coche. En la pantalla aparecerán las distintas opciones del Menú y debe seleccionar Radio. Una vez entre en el menú Radio, puede seleccionar entre las diferentes fuentes de radio, AM, FM y DAB. Escuchar música por Bluetooth. Para escuchar música desde un dispositivo conectado por Bluetooth, debe pulsar sobre el botón Menú y a continuación Soporte. Ahora pulse Bluetooth. De este modo, reproducirá la música de su smartphone a través de audio streaming. Escuchar música desde un USB. Si desea escuchar música desde un dispositivo USB, deberá introducir el pendrive en el alojamiento en el interior del reposabrazos. También podrá conectar su smartphone a través del puerto USB. Seleccione Soporte. A continuación pulse en Fuente, situado en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Al acceder al menú Fuente, tendrá disponible el icono USB y automáticamente accederá directamente a la música almacenada en su USB.